Bienvenidos a nuestro canal de noticias en YouTube. Hoy les presentamos una historia que ha sido tema de discusión durante mucho tiempo, la crisis en Ucrania y la respuesta de Estados Unidos. Cuando Rusia invadió Ucrania el año pasado, la comunidad internacional estaba en shock. Sin embargo, los estadounidenses se unieron para prestar al gobierno ucraniano la ayuda que necesitaba para defenderse. Desde el comienzo de la guerra en febrero pasado, el 65% de los republicanos apoyaba proporcionar armas al ejército ucraniano, según una encuesta de Etinor. Desde entonces, los republicanos han trabajado duro para fortalecer su base y su apoyo a Ucrania. Han presionado al gobierno para que proporcione más ayuda y han hablado en apoyo de la ayuda militar continua. Además, los republicanos han utilizado sus plataformas en los medios de comunicación para difundir la importancia de apoyar a Ucrania. Este apoyo ha sido fundamental para la estabilidad de Ucrania y la resistencia frente a la agresión rusa. Además, ha demostrado que Estados Unidos es un aliado confiable y que la unidad política es posible, incluso en momentos de crisis. Es importante destacar que la ayuda estadounidense a Ucrania no solo ayuda al país, sino que también fortalece la seguridad nacional de Estados Unidos. La estabilidad en Europa es clave para la estabilidad mundial, y el apoyo a Ucrania es una parte crucial de esta ecuación. En resumen, el apoyo republicano a Ucrania ha sido crucial en los últimos años y continuará siendo importante en el futuro. Esperamos que este apoyo sea un modelo para la cooperación bipartidista en otros temas importantes. Gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias, entre otras noticias, donde les traemos las últimas novedades de todo el mundo. En esta ocasión, les contaremos la increíble historia de un policía del condado de Dallas, Texas, que sobrevivió a un accidente mientras ayudaba a un conductor atrapado en medio de una tormenta de nieve. Durante las tormentas de nieve que asolaron Texas hace unos días, la situación en las carreteras se volvió caótica. Los conductores quedaron atrapados en sus vehículos, sin poder avanzar debido al hielo y la nieve acumulada. En medio de esta situación, los servicios de emergencia estaban haciendo todo lo posible para ayudar a las personas en problemas. Fue en este contexto que un policía de Dallas se acercó a un conductor atascado para ofrecerle ayuda. Mientras estaba parado junto al vehículo, un auto fuera de control se deslizó por la carretera, golpeándolo por detrás y enviándolo volando por el aire. Por suerte, el policía sobrevivió al impacto y pudo ser rescatado por sus compañeros. El momento del accidente quedó registrado por una cámara corporal, lo que permitió a las autoridades investigar lo sucedido. Este incidente es una muestra más del valor y el sacrificio que hacen los servicios de emergencia para proteger a la comunidad. Agradecemos al policía de Dallas por su coraje y estamos felices de que haya sobrevivido al accidente. Este video ha sido compartido ampliamente en redes sociales y ha generado un gran interés en la comunidad. Esperamos que nuestra audiencia también lo encuentre interesante y que lo compartan para que más personas se enteren de esta historia de valentía y sacrificio. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para más noticias emocionantes. Entre otras noticias, en una jornada histórica para Venezuela y China, el presidente Nicolás Maduro participó en el diálogo de alto nivel entre el Partido Comunista de China y partidos políticos del mundo, donde abogó por la unidad de los pueblos para crear un nuevo mundo multipolar, multicéntrico, de independencia. En su intervención, el mandatario venezolano afirmó que los tiempos de los imperios han llegado a su fin y que es momento de construir un mundo más justo y equitativo entre los pueblos. En este sentido, destacó la importancia de la colaboración entre los partidos políticos y las naciones que buscan su independencia y soberanía. Maduro también hizo referencia a las medidas coercitivas impuestas por los Estados Unidos contra su país y la compleja tarea que tienen los pueblos que buscan su independencia frente a los poderes hegemónicos. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Su, reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía y la independencia de su país y agradeció el apoyo y la solidaridad del Partido Comunista de China. El diálogo de alto nivel entre China y los partidos políticos del mundo fue una oportunidad para abordar temas de importancia global y reflexionar sobre el camino hacia la modernización. La participación del presidente Maduro fue clave para mostrar la posición de Venezuela y fortalecer los lazos de cooperación y amistad entre ambos países. Este discurso de Maduro en el diálogo de alto nivel ya ha sido compartido en redes sociales y ha generado gran interés entre los usuarios de todo el mundo. Su mensaje sobre la unidad de los pueblos y la construcción de un mundo más justo y equitativo ha sido muy bien recibido por la audiencia y se espera que tenga un alto alcance y sea recomendado por YouTube, entre otras noticas. Hoy les traemos una primicia que está sacudiendo el mundo financiero en Silicon Valley. Un empleado del Silicon Valley Bank, que ha preferido mantenerse en anonimato, ha calificado de idiotas las acciones del CEO del banco, Craig Becker, que habrían llevado al colapso de la entidad financiera. En una entrevista exclusiva con CNN, este empleado, que trabaja en el área de gestión de activos del Silicon Valley Bank, reveló que muchos en el banco culpan a Becker por permitir que la institución llegara a su punto más bajo. Según el empleado, Becker admitió públicamente el alcance de los problemas del banco antes de buscar apoyo en privado. Esto, en lugar de generar confianza, provocó una histeria general que finalmente llevó al desplome del banco. El Silicon Valley Bank era conocido por ser un banco innovador y exitoso en el mundo financiero de California. Sin embargo, después de la crisis, muchas personas en la industria se han preguntado qué salió mal. Ahora, gracias a la entrevista exclusiva de CNN, sabemos que la falta de liderazgo del CEO podría haber sido uno de los factores que llevaron al colapso. Este es un tema que seguramente generará mucha controversia en las próximas semanas. Estamos seguros de que este video tendrá un alto alcance y YouTube lo recomendará altamente, ya que la historia de la caída de uno de los bancos más importantes de Silicon Valley es algo que atrae la atención de todos. No se pierdan nuestra próxima actualización en este. En esta otra noticia, amigos, se supo que el ex piloto de la marina que ha visto OVNIS en vuelo pide investigaciones de fenómenos aéreos, ya que dice que otros son reacios a presentar historias similares. Rayyan Graves es un ex piloto de la marina que ha pedido al Congreso que investigue los fenómenos aéreos NO. No, identificados UAP, también conocidos como OVNIS, en los cielos de los Estados Unidos. Habló sobre sus experiencias de primera mano con UAP en una entrevista con Fox News Dejero. Graves pasó alrededor de 11 años en la Armada Volando F-18, un avión de combate avanzado, y también fue instructor de vuelo. Sin embargo, a lo largo de su carrera aún no ha recibido una respuesta definitiva sobre un fenómeno que él y otros miembros de su escuadrón han enfrentado durante años. Mientras estaba en la marina, yo y otros en mi escuadrón tuvimos una experiencia que continúa hasta el día de hoy y al principio era algo, para lo que no teníamos un nombre, dijo Graves. Al principio, los objetos aparecían como contactos en nuestro radar, contactos en nuestro sistema de cámara hasta que finalmente, dijo Graves, los veíamos con nuestros ojos. Dos aviones de mi escuadrón volaban uno al lado del otro y uno de estos objetos pasó justo entre sus aviones, agregó. Graves dijo que el miembro de su escuadrón describió el objeto como un cubo gris oscuro o negro dentro de una esfera transparente. Graves hizo un llamado a los estadounidenses con nociones preconcebidas sobre las UAP para que aborden el tema, desde un enfoque de primeros principios. Creo que necesitan separar la idea de algo desconocido de las ideas preconcebidas como una hipótesis ovni o extraterrestre. Necesitamos ser capaces de aceptar de manera agnóstica, como medios, que existe incertidumbre y mirarla desde un enfoque de primeros principios. Porque si lo envolvemos en todo ese contexto sobre hombrecitos verdes, vamos a estar ladrando. El árbol equivocado, dijo. Eso fue porque, dijo Graves, estos objetos también podrían moverse a velocidades extremadamente altas. Eventualmente, veríamos que estos objetos avanzan entre 0,6 y 0,8 macho en promedio, lo que equivale a entre 250 y 350 nudos en esas altitudes. Y estarían en algún tipo de patrón de espera o aparentemente solo avanzando en una sola dirección. Graves dijo que había dos explicaciones básicas de lo que podrían ser estos objetos. O será algún tipo de plataforma contradictoria, y es un asunto de seguridad nacional, o no sabemos qué es, dijo. Y es un asunto de investigación científica y curiosidad. Últimamente nos hemos visto bloqueados por no tener esa curiosidad científica, pero eso es lo más importante que debe cambiar y está cambiando en este momento. Si se trata de un asunto de seguridad nacional, dijo Graves, entonces el curso de acción es claro. Para nuestras Fuerzas Armadas y nuestra seguridad nacional, nuestra capacidad de saber lo que está sobre nuestras cabezas es de vital importancia. Y si no sabemos qué es, debemos sentir curiosidad al respecto. Porque es posible que tengamos problemas de seguridad nacional. De ese balde anómalo, dijo Graves. Una vez que comencemos a observar un poco más de cerca nuestro espacio aéreo.